¡Qué dicha para mí cuando nos conocimos! Ambraste mi pena y alumbraste mi signo, un hombre que te quiera como yo, no añade en tu camino, tú para mí, yo para ti, así lo quiere Dios. Toma mi vida, goza la tuya, parece que Dios quiere que tú y yo formemos nuestro nido. Su bendición consagra nuestro amor, para eso es que vivimos, un hombre que te quiera como yo, no añade en tu camino, tú para mí, yo para ti, así lo quiere Dios. ¡Qué dicha para mí cuando nos conocimos! Ambraste mi pena y alumbraste mi signo, un hombre que te quiera como yo, no añade en tu camino, tú para mí, yo para ti, así lo quiere Dios. Toma mi vida, gozala, es tuya. Parece que Dios quiere que tú y yo, no añade en tu camino, parece que Dios quiere que tú y yo, no añade en tu camino, tú para mí, yo para ti. Así lo quiere que tú y yo, no añade en tu camino, tú para mí, yo para ti, así lo quiere Dios. Toma mi vida, gozala, es tuya. Toma mi vida, gozala, es tuya. Toma mi vida, gozala, es tuya.